Hiciste clic en 2 en buscar por ebooks Patagonia en general, entonces tienen que tipear ebooks Patagonia, cursor a la derecha, search stop. Y aquí entonces tienen todos los ebooks publicados por Patagonia y nada más tienen que elegir alguno. Vamos con vías vulnerables de Pablo Simonetti. Y ahí ustedes tienen que apretar buy con el cursor para tener en muy poco rato su copia de vías vulnerables descargada en su menú. Entonces después hacen clic en home. Ahí está vías vulnerables en primer lugar en su menú del home. Le dan clic. Y ya pueden comenzar a leer vías vulnerables de Pablo Simonetti.